¡Bien! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pedazo de entrevista de nuestro presi ayer a los dos medios culés más importantes de Barcelona Nuestro presi habló de varios temas que vamos a analizar ahora mismo pero ha confirmado un auténtico bombazo El Barcelona va a fichar a tres jugadores más que vamos a desvelar al final de este vídeo pero ojo, con un auténtico bombazo incluido Pues bien, uno de los temas que tocó ayer nuestro presi fue el tema Messi Jean Laporta ha asegurado ayer que estaba todo hecho y atado con la liga para que Messi pueda jugar en el Barcelona la próxima temporada Como ya informé con antelación Ustedes sabéis que he tratado muchísimo el tema de Messi Pues bien, nuestro presi ha confirmado al 100% lo que ya dije en los anteriores vídeos sobre Messi Que estaba todo hecho, todo atado Años, años de contrato, ficha, etc. Pero finalmente Y por cierto, Tebas ya ha dado el ok a la operación de Messi de la vuelta de Messi Y finalmente, pues el padre del jugador, Jorge En esa famosa visita al domicilio de nuestro presidente Pues le comentó que Lionel pues ya no puede más con otra presión En este caso, que ha sufrido muchísimo en París Ha pasado unos dos años muy malos en el PSG Ya sabemos cómo han tratado los franceses a Messi Ya hemos tratado muchísimo ese tema La vergüenza, una auténtica vergüenza Como han tratado a Messi Y Lionel pues ya no podía más Necesitaba un año tranquilo Sin presiones Ni de la prensa Ni de la afición Ni de nada Un año tranquilo En Miami, jugando del Inter Intentar que ese equipo mejore la Liga Y obviamente, pues eso se entiende perfectamente Nosotros entendemos a Messi Respetamos su decisión Pero ojo La porta ha dejado la puerta A Lionel No le cerró la puerta Y vamos a estar atentos Al mes de enero del próximo año Ojo A enero del 2024 Que pueden pasar cosas muy interesantes Referente al futuro de Leo También la puerta habló del fichaje de Arda Guller Por el Real Madrid Y afirmó que el Barça no quiso entrar en subastas Con la puerta es totalmente diferente No estamos en la época de Bartomeu Que entraba por subastas por jugadores Que todavía no han demostrado absolutamente nada Con nuestro presi Esta vez la cosa es diferente Y yo creo que la decisión De no entrar por subastas por Arda Guller Es más que acertada Tienen que jugar en el Barcelona Lo que de verdad quieren jugar Y no solamente por dinero Como en el caso del joven turco Pero sin duda Una de las cosas que más me llamó la atención Es la insistencia de la puerta En la Champions Ojo con la Champions De la próxima temporada Nuestro presi Ha asegurado Que esta vez Xavi Va a tener equipo Para competir en la máxima competición Europea A nivel de clubs Es decir Que Xavi No va a tener excusas Esta vez De que va a tener un equipo Que no puede competir Contra los grandes De que le faltan fichajes O sea Nuestro presi Ha dejado claro Que están trabajando Para reforzar la plantilla De cara a la próxima temporada Y para competir Con los grandes en Europa Que va a haber fichajes Y que va a haber un equipo Para ir A por la Champions De la próxima campaña Y eso es muy importante También afirmó la entrevista Que el Barça Tiene un equipo Mejor que el de Real Madrid En este caso Hay que entender Lo que quiso decir Nuestro presi Porque ya he visto Muchísimos comentarios Por ahí Por las redes sociales Madreistas Que se están riendo De canchondeo Y tal Hay que entender Lo que Lo que quiso decir Nuestro presi Nuestro presi Lo que quiere decir Con esto Es que el Barça De la próxima temporada Va a tener Un equipo Más completo Que Real Madrid No basado solamente En individualidades Sobre todo Si finalmente Kylian Mbappé Ficha por el Club Blanco Y yo estoy Prácticamente O completamente De acuerdo con él Y ahora vamos Con el tema principal De este vídeo Vamos a desvelar Ahora mismo Los tres Fichajazos Que va a hacer El Barcelona Para ganar La Champions League De la próxima temporada Empezamos Con el tema Del pivote Se va a cerrar Entre hoy Y mañana El fichaje De Oriol Romeo El cantenano Del Barça Que todavía Pertenece Al Girona Buen jugador Cumple físicamente Es una bestia Y no hace falta Echarle hate Por ahí Tranquilidad Tranquilidad culés Viene Para al principio Para no ser Titular Pero si gana El puesto Obviamente va a jugar Y hay que aplaudirle Y apoyarle En el campo Lateral derecho Estaba todo hecho Con Fresneda Finalmente El Madrid Entró A pujar por él El chaval dudó El Barcelona También Ha dudado Marcha atrás El fichaje Cayó Pero El Barça Ya tiene Prácticamente Atado Al que va a ser El lateral derecho De la próxima temporada Que va a ser Nada más y nada menos Que el gran lateral derecho Portugués Que todavía pertenece Al Manchester City Joao Cancelo Es un auténtico Fichajazo Y va a comer Esa banda derecha Sin ninguna duda Y el tercer fichaje Y el verdadero bombazo Va a ser Otro centrocampista En este caso Alemán Centrocampista Top mundial De los mejores Que puede jugar También de pivote Perfectamente Y que pertenece Todavía Al Bayern Y me estoy refiriendo A nada más Y nada menos Que León Goretzka En esta operación Ojo Va a haber Un trueque Se está hablando De De Frank Que si Que puede entrar Para abaratar La operación Del fichaje De León Goretzka Por nuestro querido Barça Sin lugar a dudas Son tres auténticos Fichajazos Que nos van a venir Muy bien Para ir a por esa Champions De la próxima temporada Este año No hay excusas Amigos culés Hay que ir A por esa Orejona Vamos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Fuerza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo